Estamos en un nuevo operativo integral por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. En este caso, como decías, cuando bajan las temperaturas, reforzamos la asistencia alimentaria en los distintos puntos. Aquí, en conjunto con el Centro María Auxiliadora, que es perteneciente a la parroquia de San José, estamos entregando hoy 350 viandas en este operativo integral, porque no solo se le da una asistencia alimentaria a las personas que por ahí más lo necesitan, sino también voluntarios de la carrera de ciencias médicas, les consultan si tienen alguna problemática sanitaria, si tienen las vacunas puestas, vacunas contra la gripe. También hacemos registro si la persona tiene DNI. Cualquier relación con el Estado, para las personas es necesario tener DNI. En ese caso, se toma nota y también le permite y le facilita también el trámite de DNI. Contanos un poco cómo es este seguimiento. Por ejemplo, mencionabas recién el tema de las vacunas. Sí, estamos en un operativo con el Ministerio de Salud en la Plaza San Martín. También para las personas que no tienen, en algunos casos, la segunda dosis, tercera y cuarta dosis que se empezó a poner, en este caso le hacemos ese relevamiento para poder vincularlo, tanto como el portal que se sigue suministrando la vacuna, sino también como el centro que está ahí en calle San Martín hasta el día 20. Eso también se conjuga también, vos decías, cuando hace mucho frío le damos entrega de frazada, y con otros operativos integrales, porque esto no disminuye la asistencia alimentaria que hacemos de una modalidad puerta a puerta de desarrollo social en todos los barrios de la ciudad de Rosario. El jueves y el viernes vamos a estar en Parque Casa. Estuvimos el 7 de septiembre, estuvimos en Ludueña, estuvimos en Ruchi y en Empalme Granero. ¿Cómo es el contacto con la gente? Porque más allá de un plato de comida caliente, hay un seguimiento, una contención. Y como siempre lo decimos, desde una mirada integral, no es solo una cuestión alimentaria y nada más, sino es todo un acompañamiento. Es un ministerio el que acompaña este proceso, en conjunto con el padre Alejandro Gómez en este caso, y al ser un ministerio es una dinámica integral. Absolutamente todo ha abordado, si hay alguna situación de problemática de violencia familiar, situación de violencia de género, se recurre al ministerio de género para que aborde y lleve adelante algún trámite, y todas las distintas instancias del Estado se ponen en mano y en cercanía de las personas para que puedan tener un mejor pasado.